TC, Gama TV y Ecuador TV se unen para presentar un debate especial que analiza la situación actual de la economía del país y el mundo en Prisma Económico. El presidente de la República, Rafael Correa Delgado, junto a su equipo económico, confrontará ideas con los economistas Alberto Dajic, Mauricio Pozo y Ramiro González. Programa en vivo conducido por Rodolfo Muñoz. Este miércoles a las 21 horas. Ecuador TV, somos todos.